¿Te despiertas entre las 3 y las 5 de la madrugada? En estas horas místicas hay un mensaje profundo que el universo nos susurra. En el silencio entre el mundo material y el espiritual, algo maravilloso sucede, algo más que el ruido de tus pensamientos. ¿Qué nos dice la madrugada? ¿Cuál es ese llamado que resuena en el silencio de la noche? Estas horas tempranas son un momento sagrado, donde la mente se aclare y el corazón se abre a las vibraciones más sutiles del universo. La conexión con la fuente se vuelve palpable. Es un llamado a despertar la conciencia, a trascender las limitaciones de la mente y a abrazar la sabiduría que habita en nosotros. Solo aquellos que están listos atienden. Es una confirmación de que estamos conectados a algo más grande, algo que trasciende nuestra comprensión terrenal.